Un lugar en abandono y sin una organización que se encargue de cuidar y administrar, así encontraron el cementerio de Ciudad Neili en el Cantón de Corredores. De acuerdo con el alcalde, Carlos Viales, la municipalidad tomó la iniciativa de trabajar en un proyecto de embellecimiento con el fin de que el espacio reúna las condiciones higiénicas necesarias. Además, los familiares de quienes ya partieron de este mundo encuentren un lugar lleno de paz y tranquilidad. Por esa razón, en septiembre se pusieron manos a la obra y comenzaron los trabajos. Con ese fin se destinarán 29 millones de colones, recursos que serán invertidos en tres etapas, y también buscan el apoyo de grupos organizados para mejorar el espacio. En la primera se trabaja en el cierre del área, pues la intención es colocar malla alrededor y se construirá un parqueo. En una segunda etapa se hará un reacomodo de las bóvedas, para lo cual buscarán el apoyo de organizaciones religiosas para construir nuevos nichos. Y en una tercera fase será el embellecimiento interno del lugar en la construcción de aceras y siembra de pasto, plantas y otros. Existían dos partidas específicas que se le había asignado en un momento determinado, de que las dos partidas llegaban a completar los 16 millones de colones, sin embargo, pues era muy poca cantidad. Nos hemos propuesto dentro de la municipalidad hacerle un aporte más, y poder concluir la obra de la remodelación del cementerio de Ciudad Neili. El trabajo consta de tres etapas. La primera etapa va a ser todo lo que es el cierre del área. Al frente va a llevar una tapia, que ya nosotros hemos procedido a comprarla, y todo alrededor va a ir cerrado de malla, de malla ciclón. Aquí al frente nosotros vamos a hacer una área de parqueo. La intención es que ese espacio quede en óptimas condiciones. Que queden debidamente establecidas para eso, y lo que son plantas ornamentales en la parte interna del cementerio. Después de ahí concluimos con algunas bóvedas que se encuentran en mal estado, pues recondicionarlas un poquito y pintarlas para que el cementerio quede de la mejor manera, y que nosotros nos sintamos satisfechos de por lo menos venir a un lugar donde nosotros dejamos nuestros seres queridos, por lo menos en un lugar agradable, en un lugar que sea digno, para venir a darle el último adiós a un ser querido. Este lugar no tiene ninguna administración, por lo que el Consejo Municipal determinará quién o quiénes podrían hacerse cargo del lugar. Este cementerio durante, casi podríamos decir, durante toda su existencia, ha estado en abandono, hay un señor de aquí de la comunidad que es el que le ha estado dando un poquito de seguimiento, sin embargo, sí, nosotros vamos a coordinar, hay un comité que está debidamente establecido, y inclusive la Asociación de Desarrollo de Ciudad Neyles también quiere, en su momento, pues, darle el aporte. Esa es una etapa que cuando ya concluyamos lo que es el cementerio, lo tengamos debidamente ordenado, y con un reglamento establecido, entonces ya el Consejo Municipal sería quienes determinen si es a la Asociación de Desarrollo o al grupo organizado quien le va a entregar el cementerio para su respectiva administración. En el municipio esperan pronto que se concluyan los trabajos. ¡SUSCRÍBETE!